Y, pues, la verdad que no sé prestar esa entrega de semilla como algo para ir a inducir el voto a las comunidades. Es por ello que yo veo muy bien de que se detuvo esa entrega para, pasando este proceso, ya arrancarnos todos, como debe ser y como todo el tiempo se ha llevado a cabo este programa. ¿Tienes que se reactive ya el lunes? Sí, a partir del lunes yo creo que ya estaríamos en condiciones para que aterrice este programa federal primeramente.